A ver, algo rápido como por aquí, para que lo puedas ver, si no, no voy a cargar el video. Recién lo estoy riendo también. Hay esto, círculo cromático, óleo, cuatro óleos. Cuatro óleos, tengo mi paleta. Y para echar el trementina y el aceite. Tenemos también pinceles. Esto es aguarrás, lo que me falta. Ah, mira, acá vi uno más, rojo. Luego tenemos, ¿qué es esto? Medio, para pintar aceite. Esto es, es un barniz al término de cada pintura. Se ha hecho para cubrir. Estas tonterías, publicidad. Luego, este es un mandil barato, de cocina parece, para pintar. Ah, mira. Tenemos... Lianzas. Cuchillo usado, que parece que lo han cogido por ahí. Es esto, a ver. Como pulmones, parece. Tenemos colores. Lápiz y grafito, dice. Eso es de ver. Y un lienzo, más grande. Está bien, está recargadito. No está tan barato. Bueno, eso pues todo. Nos vemos. Láfimos. Láfimos.